Dejamos el velorio de Jaime Guardia para ir a temas coyunturales, pero del ámbito de la política. Y es que Manuel Higreda tiene detalles y ha podido conversar ya con quien es la nueva presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao, luego que Walter Ríos fuera destituido y ya esté detenido. ¿Quién es? ¿Cuál es el perfil? Manuel Higreda tiene los detalles. Muy buenas tardes, hemos llegado hasta la Corte de Justicia del Callao para conocer a el nuevo titular, en este caso es una dama, la nueva titular de la Corte de Justicia, la doctora Flor Guerrero Roldán, quien está asumiendo las riendas luego de que, bueno, se destapara en este caso de los audios y ella está siguiendo los pasos del doctor Daniel Peirano, que había sido nombrado de manera interina, pero ella asume este cargo ya de manera formal. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a TV Perú y 7.3 Noticias. Muchas. Sus principales funciones, ¿cuáles van a ser sus principales compromisos ahora que asume la presidencia de la Corte de Justicia del Callao? Bueno, muy buenas noches ya prácticamente, ¿no? Este, bueno, mi primer, la primera función que voy a realizar es justamente erradicar esta corrupción que se ha venido viendo a través de, escuchando a través de los audios. La labor no solamente va a ser a nivel de juzgado, sino a nivel de la labor judicial, sino también a nivel de la parte administrativa. Mi intención es son, como lo vuelvo a señalar, hacer una labor transparente en esta Corte Superior de Justicia del Callao, que la comunidad de Chalaca nuevamente retome esa, de alguna manera, confianza que pueda haber perdido, que seguramente lo ha perdido por tantas situaciones de hecho que se han venido sucediendo. ¿Cómo toma usted, por ejemplo, que su antecesor, el doctor Pedrano, aparece en los audios? Daniel Pedrano aparece en un diálogo con Walter Ríos, supuestamente negociando un favor para que puedan permanecerse en el control del Poder Judicial. Ya, nosotros, como le he señalado ya en sala plena, hemos tomado el acuerdo de que se denuncie estos hechos a fin de que se investigue profundamente eso al respecto y se llegue a determinar las responsabilidades que puedan tener estos magistrados dentro de algún contubernio que puedan haber tenido, ¿no? O sea, los magistrados se han sometido, todos aquellos que han sido aludidos en ese audio, se están sometiendo a las investigaciones correspondientes y se ha tomado esa decisión hoy día justamente en sala plena. ¿Respalda la labor de este juez del Callao que destapó toda esta supuesta organización criminal, el doctor Roque Guamán Cóndor? Sí, el respaldo es total al doctor Roque Guamán Cóndor, una persona honesta, cabal, siempre ha elaborado en forma transparente en esta corte, es muy reconocido el doctor y nosotros vamos a apoyar toda la labor que él pueda realizar. Doctora, usted durante su conferencia de prensa recordó que durante su etapa en la OCDEGMA, corréjame por favor, pidió la suspensión o abrió investigación al doctor César Inostrosa, que también está implicado en esos audios. Cuando yo, efectivamente, yo cuando fui jefe de ODEGMA, yo aperturé el proceso disciplinario al doctor Inostrosa Parehachi, por el motivo del plagio del libro. Pero lamentablemente, como digo, pues, la resolución que posteriormente señaló que no había apertura y con la absolvida de los cargos que se le formularon, no fue apelada por la sociedad civil y quedó consentida. Por eso es el motivo que quedó ahí el proceso disciplinario. Doctora, ¿usted puede prometer a todos los clientes que nos ven a nivel nacional que usted no va a aparecer en los próximos audios que se van a estar destapando más adelante? Tenga la plena seguridad que no, jamás en mi vida he actuado de esa manera y siempre ha sido transparente en mi actuación. ¿Cuál es entonces la promesa de aquí a los ciudadanos chalacos, doctora? La promesa es que tengan confianza en esta nueva Corte, estos integrantes de la Corte Superior de Justicia, porque yo voy a estar atenta a la conducta que realicen tanto jueces como el personal en general. Voy a estar muy comprometida, voy a trabajar denodadamente por cambiar esta imagen que hoy, por hoy, nos tiene devastados. La última parte, ¿va a acompañar usted en las labores el doctor Héctor Lama, el presidente de la Comisión Interventora del Poder Judicial del Callao? Así es, tenemos que hacer una labor coordinada con el doctor Héctor Lama, así que seguramente el día de mañana ya me voy a presentar ante su despacho para poder coordinar cómo vamos a hacer el trabajo. Decía que iban a revisar incluso los contratos, ¿no? Sí, así es, tengo entendido eso, como yo recién estoy asumiendo en estos momentos el cargo, todavía no tengo ningún material, pero de todos modos, inmediatamente me voy a empapar de todo lo que se ha ido avanzando hasta la fecha. ¿Hasta cuándo se queda usted en el cargo, doctora? Hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Usted después convoca elecciones? No, yo convoco elecciones seguramente para que se lleven a cabo el primer jueves del mes de diciembre, que es la fecha en que la ley orgánica señala como fecha de elección para el nuevo presidente. La destribo para terminar, por favor. ¿Cómo usted ha sido designada nueva titular? Por favor, explíquenos sobre sus clientes. ¿Cómo ha sido escogida como presidente de la Corte de Justicia de Callao? Por sala plena, con voto de la mayoría. Ha habido dos votos, entiendo yo, en blanco. ¿Y cuántos a favor usted? Quince, quince votos. O sea, mayoritario. Sí, mayoritario, quince a dos votos en blanco. Perfecto. Muy amable declaración de la doctora Flor Guerrero Roldán, la presidente electa de la Corte de Justicia de Callao, quien toma esta difícil tarea, asumir esta corte, justamente en este clima que estamos viviendo de los audios y toda esta inestabilidad por los presuntos actos de corrupción. Desde Callao, daos pases tuyos. Adelante, compañeros. Bien, Manuel, hay que recalcar que Flor Aurora Guerrero Roldán es abogada de la Universidad de San Marcos, cuenta con una maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional en la Universidad Católica y cuenta con otros dos posgrados llevados en la Universidad San Martín de Porres, maestría en Derecho de Trabajo y Seguridad Social y doctorado de Derecho. Por supuesto, todos están a la expectativa con cómo va a manejar esta situación, digamos, tan caótica tras la salida de Walter Ríos.